Acabamos de encontrar una culebra y César, aquí nuestro vecino, la está matando. Miren qué clase de culebrón, clase de culebrón. Aquí está la otra. Es grande esa, está luchando. Yo estoy apuntando para otro lado, en vez de grabar. Ahí está la culebra. Si hay una, hay más. Sí, así es. Ahí tiró todo el veneno, ahí tiró. No, es el huevo. ¿El huevo? Sí. Ah, bueno, el huevo, entonces. Se comió los huevos que estaban aquí. Se comió todos los huevos que estaban aquí. Híjole. Clase de culebrón. Tal vez esa misma. Ahí está. Yo no lo hubiera matado. Quién sabe, lo hubiera asustado nada más. Mira, Alison, por eso a veces uno no puede acercarse muy fácil. La vez pasada yo les decía, no, no entre ahí, no entre ahí. Que ellas se quieren meter donde sea. Las niñas cuando andan juntas. Ellas se meten, digo, no toques ahí, no, ahí no. No, pero es que si no la matabas iba a seguir comiendo. Sí, sí, no, hay que matarlo. ¿Esa no es mirinosa? Esa vino de por ahí, de por ahí. Y mantenemos limpio, está limpio. Sí. ¿Tienes una foto con ella? Una foto con ella. Agárrala. No, no. No, no. No, no. Yo valiente. Para nada. No, yo no. No, Alison, ¿no le tienes miedo a la culebra? Lo vieron a ser guardado y lo vieron a ser adentro allá. Pero si es domingo, mañana viene la basura. Después pones peste y... Ah, ahí la puede echar en la basura en nosotros, creo. O donde sea. Pero puede ser que si estaba esa ahí va, ¿verdad? No, normalmente no. Sí, ahí está, ahí está. Gracias, gracias. No, 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 no. Ya matamos la culebra. Ya la matamos.